¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bienvenidos el día de hoy a este video en el que vamos a buscar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el álbum de Alemania 2006. Así es, en el primer mundial que disputó cada uno de estos leyendas, de estas estrellas mundiales. Estoy muy emocionado, solamente me faltan estas. Curiosamente, o sea, Alemania 2006 fue mi primer mundial que coleccioné, pero pues nunca los coleccionaba a las estampitas así pues sueltas, ¿verdad? Ahora que ya tengo todos los álbumes llenos, pues estoy queriendo encontrar a todas las estrellas así teniendo las estampas sueltas. Y estas son las únicas que me faltan, o sea, ya tengo el de Sudáfrica, ya tengo el de Brasil, el de Rusia, el de Catar. Solamente me faltan las de Alemania 2006. Si me siguen en TikTok sabrán que conseguí, o en Instagram sabrán que conseguí una caja de Alemania 2006. Así es, 100 sobres para que me vayan a seguir por allá en Instagram y en TikTok que estaré ahí subiendo videítos abriendo estos sobres. Pero el día de hoy vamos a abrir 20 sobres de Alemania 2006 en búsqueda de estas leyendas. Estoy muy emocionado, puedes encontrar estampas de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo del 2006 valuadas a más de mil dólares. Creo que había una, no, eran, sí, más de mil dólares valuadas en PSA 10. Obviamente las que yo, si yo saco alguna no van a estar valuadas en esto, pero podrían llegar a estar. Así que pues estoy muy emocionado, no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita si te gusta este tipo de contenido. Y pues coméntame en los comentarios, válgame la redundancia, qué otras cosas te gustaría ver en los videos que siguen. Así que pues bueno, sin más dilación, comencemos en búsqueda del bicho y de Messi. ¡Vamos! Y aquí tenemos los 20 sobres de Alemania 2006. Estoy muy, muy emocionado por abrir estos sobres, en serio, son mi infancia, literal, son mi infancia. Hace más de 15 años que están cerrados estos sobres. Unos ya se me estaban deshaciendo, eh. Por si ven que uno está medio abierto, se están deshaciendo por los años. Tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ay, no manches, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte sobrecitos de Alemania 2006. En serio, bandita, en serio, por favor, quiero, aquí quiero ver el apoyo, aquí quiero ver el apoyo. Vamos con esos likes, con esas suscripciones, en serio, porque, o sea, sí me costó una buena lanita esta caja. Así que por favor, quiero ver qué les está gustando y qué les quieren más videos como este. En serio, vamos con el primer sobre, como siempre, antes del primer sobre y vamos con esos likes, porque si me... Para que nos salgan joyitas, para que nos salga ese Messi, para que nos salga ese Cristiano Ronaldo. Así que, pues bueno, vamos, vamos a darle primer sobre. Primer sobre de Alemania 2006. Primer sobre de Alemania 2006, lo abrimos con mucho cuidado, porque estos sobres son más antiguos que no sé qué. O sea, tienen más de quince años estos sobres, ¿eh? Tienen más de quince años. Tenemos por acá al buen Shovkovsky de Ucrania, Fuerza Ucrania. Tenemos por aquí a, este, el escudo de Túnez. Vean nada más el diseño que tiene aquí las, las estampitas. Tienen, vamos a ver qué tenemos por acá. Sandy de Irán. Tenemos a el equipo aquí, el estadio de Berlín. El Olympia Stadium. Y terminamos con el equipo de Japón. Tengo, sobre un poco, un poco que, regular son, regular son. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente que tenemos por aquí. Lo abrimos con cuidado. Lo abrimos con cuidado. Vamos a ver qué joyitas nos toca el día de hoy. Uy, número cuatro, ¿eh? Ojo con ese, número cuatro. Tenemos a... Uy, uy, uy. Así está Cristiano, ¿eh? De Portugal. Cristiano Ronaldo. Si veo uno de Portugal o uno de Argentina, voy a gritar, ¿eh? Sin duda alguna, Vicente Rodríguez por acá. Tenemos a... Ay, no me acordaba de... Que también nos puede salir Zinedine Zidane, ¿eh? Zinedine Zidane en su último mundial. Así que tenemos aquí a Wilthor. Tenemos a Iván Hurtado de Ecuador. Saludos a mis amigos ecuatorianos. Y tenemos por aquí el escudo, el póster de Alemania 2006. Está muy bonita esta carta, ¿eh? Muy, pero que muy, muy bonita. Uy, no. La número cuatro. Se los juro que no me acordaba de esto, ¿eh? No me acordaba de esto, pero... Es un muy buen diseño de sobres, de estampas, de todo de Alemania 2006. Y fun fact. ¿Sabías que costaban seis pesos? ¿Seis pesos costaban más de sobres? No, no. Cuatro pesos. Cuatro pesos costaban los sobres de Alemania 2006 en el 2006. Cuatro pesos y ahora dieciocho pesos mexicanos. Sin duda alguna, la inflación, la... Todo eso sí tiene sus... Uy, Nelson Valdés por acá. De Paraguay. Paraguay fue a este mundial, me acuerdo. Tenemos por aquí el dúo dinámico de Ghana. Tenemos a Zaza... Zaza... Zaza Illich de... Ah, este era... Bosnia y... No, no. Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro. Así es. Es un país que ya no existe. Tenemos por aquí a Meite. Y el escudo de la selección costarricense. Pura vida, bandita. Pura vida. Sí, Serbia y Montenegro se llamaba. Creo que ahora ya nada más es Serbia. Y pues Montenegro. O sea, se... Se hicieron dos países. Se hicieron dos países. Aquí un poquito de geografía con Bayhuanca. Vamos a ver qué tenemos en este siguiente. Sobre, por favor, que me toque Cristiano. Por favor, que me toque Messi. Por favor, te lo pido, señor. Ok, tenemos por aquí a... Uy, un italiano. Alessandro Nesta. Campeón del mundo con Italia. Los italianos fueron campeones del mundo en este mundial, eh. Es poca cosa. No es poca cosa. Tenemos por aquí a Anderson de Suecia. También nos puede tocar Zlatan Ibrahimovic, eh. Ojo con eso. Tenemos aquí a Leonardo González de Costa Rica. ¡Tenemos a Thierry Henry! ¡Thierry! ¡Thierry Henry! ¡Thierry Henry de Francia! ¡Vean nada más! ¡Qué buena joyita! ¡Qué buena joyita, Thierry Henry! Aquí lo tenemos. Lo voy a poner aquí a un ladito para ponerle su protección. Y terminamos con Thorsten Frames. ¡Thierry Henry! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Vamos a ponerlo por acá. Para ahorita ponerle su protección. Que, bueno, déjenme también agarro... Ah, mira, los tengo por acá. Agarro las protecciones para por si me sale alguna joyita. Aquí las tenemos. Estas las consigo en Amazon. Para que todos los que me preguntan que dónde consigo las protecciones. ¡Vámonos con el siguiente! El siguiente sobre. Le hago así porque siempre están pegadas un poco por acá. Para que se despeguen. ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos con el siguiente! ¡Que queremos a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en su primer mundial! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! 237. 237. ¿Quién será? No tengo ni idea. Tenemos a Ruslan Rotan de Ucrania. Tenemos a el portero de Costa Rica. El Keylor Navas. Ah, no se crean Keylor Navas. José Francisco Porras. Tenemos por acá. ¡Uy! Pensé que era Messi. Pero tenemos a Carlitos Tevez. ¡Carlitos Tevez por aquí de Argentina! Vean nada más qué feo está. Está bien gachote, Carlos Tevez. Pero bueno, eso no le quita lo buen jugador que sea. Tenemos por aquí a Oguamoyela de Alemania. Y terminamos con Mark Van Bommel de Holanda, de los Países Bajos. Nada malo. También ponemos en un lado aquí a Carlitos Tevez para ponerle la protección ahorita al ratito. Y vámonos con el siguiente sobre. Es que siento que no le han dado like. Por eso no nos están saliendo... Bueno, sí nos están saliendo joyitas, ¿eh? Pero no nos están saliendo Messi y Cristiano. Así que vamos con esos likes. Vamos con esos likes. Y vamos con esas suscripciones. Si te gusta este contenido, no sé qué estás esperando en suscribirte. Es completamente gratis, ¿eh? Es gratis. Es gratis. Vámonos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Lo abrimos con cuidadito. Y tenemos a Salvador Cabañas. Salvador Cabañas. Viejo conocido de la Liga MX. Goleador de la América. Goleador de la América paraguayo. Aquí Salvador Cabañas hasta que sufrió el atentado en aquel bar. Tenemos por aquí a Walter Centeno de Costa Rica. Filipe Lamb. Vean nada más. Filipe Lamb está jovencísimo. Jovencísimo Filipe Lamb. No me lo puedo creer. Jovencísimo. Tenemos por acá a Kim Nam Il. Y terminamos con Kovac de Croacia. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos toca en este siguiente sobre. Me están gustando, ¿eh? Es que me emociona muchísimo porque, o sea, son leyendas, literal. Muchísimas leyendas. Aquí nos puede tocar Cacá, Ronaldinho. Zlatan Ibrahimović. Zinedine Zidane. ¿Quién más? ¿Quién más? No, muchísimas, muchísimas leyendas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Frankie Hedkuk de Estados Unidos. Tenemos aquí a Cotto de Togo. Tenemos a... ¿Quién es este? Ali Dael de Irán. Raciak de Polonia. Y Giovanni Espinosa de Ecuador. Bueno, más o menos, más o menos. Vámonos con el siguiente. ¿Cuántos? No, todavía faltan, todavía faltan. Vámonos con el siguiente sobre. Siguiente sobre. Queremos... ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Aquí, ¿se acuerdan del otro video que les dije que pongan en los comentarios dónde está CR7? Pongan aquí también. Bien, este va a ser el comentario que voy a estar dando likes. Que pongan dónde está CR7. Así que, vámonos con este. Duodinámico de Angola. Tenemos aquí el estadio de Leipzig, Central Station. Tenemos a... Marcus Albach de Suecia. Tenemos a Frey de Suiza. ¿Quién es este crack? Y terminamos con Tomás de Croacia. X, X este sobre. X este sobre. Vámonos con el siguiente. Vámonos. Con el siguiente. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Tenemos por... Otro de Portugal. Otro de Portugal. No, impresionante. Impresionante. Tenemos otro duodinámico de Ghana. Tenemos aquí un iraní. Un iraní. Tenemos a Lewandowski de Polonia. Y aquí un integrante de la banda BTS. Es Yu, Yu, Kyu, Yu. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Estos últimos tres sobres no me han gustado ni más. Ni más. Vamos. Vamos a ver quién nos sigue en este siguiente sobre que queremos al bicho. Queremos al bicho. Queremos a Messi. Queremos a Zinedine Zidane. Queremos a Ronaldinho. Queremos a Kaká. ¡Uy! Jared Borghetti. Jared Borghetti. El zorro del desierto. Él es el máximo goleador del Santos Laguna. El segundo máximo goleador de la selección mexicana. Un auténtico crack. Un auténtico crack. Si alguien conoce a Borghetti, por favor, díganle que me la firme. Que me firme esta estampa. Estaría fenomenal, ¿eh? Sería un sueño para mí. Pero bueno. Jared Borghetti. Aquí el zorro del desierto. Le va a poner protección sin duda alguna. Tenemos por aquí a Michel. Michel Salgado de Españita. Se parece, bueno, no se parece a Puyol. Porque Puyol tiene el pelo chino, ¿verdad? Tenemos por acá a Pierre Mertesacker de Alemania. Tenemos a Leslie King de Inglaterra. Y Robin Van Persie de Holanda. Robin Van Persie. Robin Van Persie. ¡Qué joven está! ¡Qué joven está Robin Van Persie! Es que no. Estas joyitas que nos tocan no son normales, ¿eh? No son normales. No me acordaba que también nos puede tocar David Beckham, ¿eh? Rooney. Que ya me tocó en un video de TikTok. Si no me siguen por allá, ¿qué están esperando? Subo videos todos los días, literal. Vamos a ver qué tenemos en este siguiente sobre. Ya, no sé si ya abrimos los 10, ¿eh? No sé si ya abrimos los 10, pero yo me estoy divirtiendo muchísimo. Me estoy divirtiendo muchísimo abriendo estos sobres. Y espero que ustedes también. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cherundolo de Estados Unidos. Tenemos a Sayed Alavi de Irán. Agui de Túnez. Tenemos a... ¿Quién es este? Friedrich de Alemania. Y a Rafael Van Der Bart de Holanda. Bueno, pues está bien, está bien. Está bien. Vamos a ver qué nos toca en el siguiente sobre. Por favor. Por favor, que aquí me toque el bicho. Por favor, que aquí me toque el bicho. O Messi. Es que véanlo. Véanlo. Solo me falta el de Alemania 2006. Solo me falta el de Alemania 2006. Por favor, lo necesito. Por favor, lo necesito. Quiero al Mesías. Quiero a Cristiano. Por favor, ¿dónde está CR7? ¿Dónde está CR7? ¿Dónde está CR7? A De Bayor de Togo. Tenemos por aquí a... Tenemos por aquí a... Omnigel. Gregory Coupet de Francia. Bronkors de Holanda. Y Miroslav Klose de Alemania. Los que no sepan quién es este, este es el máximo goleador en la historia de los mundiales. Miroslav Klose. Miroslav Klose. Un auténtico matador. Un killer del área, literalmente. Un killer del área, Miroslav Klose. Impresionante. A ver, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos nos faltan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sobres. Ya vamos a más de la mitad. A más de la mitad y no nos toca Cristiano Ronaldo ni Messi. Obviamente va a haber segunda parte si no me tocan. O vamos a abrir otros veinte. O tal vez diez. No sé. No sé. Dependiendo qué tanto apoyo le den al video va a ser si abrimos más sobres o menos sobres. Así que está en ustedes. Está en ustedes, bandita. ¿Ok? Ok. Vámonos con el siguiente y vámonos con el siguiente. Vamos a ver qué tenemos. Uy, uy. No, no me digas que lo lastimé. Lastimé esas estampas. Ok. Lo vemos con cuidado porque hay una estampa ahí como que salida. Hay una estampa ahí como que salida. ¿Quién tenemos por aquí? Uy, mira, la lastimé esta estampa. Clint Dempsey. Clint Dempsey de Estados Unidos. Con pelo. Eso es lo que más me asombra. Clint Dempsey con pelo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Tenemos por aquí a Oslo de Suecia. Christian Bolaños de Costa Rica. Nada mal. Tenemos a Michael Ballack. Michael Ballack de Alemania. Esto es una leyenda. Una auténtica leyenda. La última vez que lo vi jugar tenía toda la camiseta ensangrentada en la Euro 2008, ¿eh? Pero Michael Ballack es una leyenda viviente junto a este batito Zelinsky o quién era. Michael Ballack de Alemania 2006. No, es que, banda, estas joyitas que me están tocando no es normal. No es normal las joyitas que me están tocando. Vamos a ponerlo por acá para ponerle su protección al ratito. Pero no, 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 no. Qué buenas joyitas me están tocando, banda. Qué buenas joyitas. Vamos, vamos, vamos con eso. Vamos con eso. Siguiente sobre. Siguiente sobre. Ok. Que tenemos por aquí. Lo abrimos con cuidado. Lo abrimos con cuidado. Tenemos a Ávalo de Togo. Tenemos a Mario Méndez de México. Aquí tenemos a Marito Méndez de México. Tenemos a este batito de Serbia y Montenegro. Dindane de Costa de Marfil. Y otro coreano de Corea del Sur. Así es. Así es. Vámonos con el siguiente sobre. También nos puede tocar. ¿Quién más? Es este Didier Drogba. Didier Drogba es otro que nos puede tocar en este. Ah, ¿y saben quién más? Saturnino Cardoso. Para mis amigos paraguayos y mis amigos que le vayan al Toluca. Nos puede tocar Saturnino Cardoso. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Tenemos por acá a nada más y nada menos que a Grigera de República Checa. Tenemos a El Escudo de Togo. Está curioso El Escudo de Togo. Tenemos aquí un jugador de Túnez. Wemandia. Kromkamp de Holanda. Y un japonés Nakata de Japón. No, nada mal. Vamos a ver cuántos nos faltan. Solamente nos quedan cinco sobres. Últimos cinco sobres de este video. Y no nos ha tocado Cristiano ni Messi. Ya se la saben todos en los comentarios. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Sí, señor. Sí, señor, que los estamos buscando. Los estamos buscando. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Siguiente sobre. Siguiente sobre. Lo abrimos con cuidadito. Lo abrimos con cuidadito. Es que está espectacular el diseño de estos sobres, ¿eh? Me encanta, me encanta. ¿Quién tenemos por aquí? David Beckham. David Beckham nos está tocando por aquí en Inglaterra, ¿eh? David Beckham. Nada mal, ¿eh? Nada, pero que nada mal. David Beckham por aquí. No, impresionante, mi David. Tenemos por acá. Lo ponemos por aquí. Este, para poner la protección ahorita. Tenemos a Mostroeni, de Estados Unidos. Fabian Barthuis. Barthuis, de Francia, el portero que atajó. Tenemos a Bastian Schweinsteiger, de Alemania. No, es que esto es un álbum de joyas. Es un álbum de joyas esto, ¿eh? Un álbum de joyas. Y terminamos con Glenn de The Walking Dead. Sí, sí. No sé qué. Este de Trinidad y Tobago. Pero Bastian también se va a ir por esas protecciones. Últimos cuatro sobres. No quiero acabar. No quiero acabar, banda. No quiero acabar. No me ha tocado Cristiano ni Messi. No me ha tocado Cristiano ni Messi. Estoy triste. Se ve que como que aquí hay una. Y no la quiero maltratar. No la quiero maltratar la que está ahí, arriba. Uy, ojo. ¿Uno mexicano? ¿Uno mexicano? ¿Uno mexicano? Vamos a ver. Lo abrimos con cuidado para no maltratar las estampas. Que son muy importantes no maltratarlas. Porque estas tienen más de 15 años. Pero pensé que era mexicano. Pero no es Daniel de Rossi de Italia. Daniel de Rossi de Italia. Tenemos por acá a Dragutinovic de Serbia y Montenegro. Tenemos a David Alvelda de Españita. ¿Quién es este crack? Boularus de Holanda. Y Kurangi de Alemania. Pésimo sobre. Pésimo sobre. Últimos tres sobres del video. Últimos tres sobres del video. Y digo. Me encantaría que me saliera Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero si no me toca. Pues me salió Thierry Henry. David Beckham. Puras leyendas. Puras leyendas. Michael Ballack. Vamos a ver. ¿Cuál abriré? ¿Cuál abriré? Izquierda. Izquierda. Vamos a poner. Vamos a ver. Antepenúltimo sobre. Antepenúltimo sobre. Vamos. Vamos por Cristiano. Vamos por Messi. Vamos por Cristiano. Vamos por Messi. Antepenúltimo sobre. Ya se la saben. Si no me toca Cristiano ni Messi va a ver segunda parte si dejan sus likes. Así que estén ustedes si les gustaría ver una segunda parte. Así que tenemos por aquí a Marcus Beasley de Estados Unidos. Tenemos a ¿Quién es este crack? Lundberg de Suecia. ¡Cafú! ¡Cafú de Brasil! ¡Cafú de Brasil! ¡Nos puede tocar también Ronaldo! ¡No me acordaba! ¡Nos puede también! ¡Ronaldo Nazario nos puede tocar! ¡No me acordaba de eso! ¡Ronaldo Nazario! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto con estos. Me va a dar un infarto cada que me toca un argentino. Cada que me toca un argentino me va a dar un infarto. ¡Últimos dos sobres! ¡Últimos dos sobres! Como siempre les digo, si llegaron hasta estos últimos dos sobres Pónganmelo en los comentarios De que Juanca, yo me quedé hasta los últimos dos sobres CR7, ¿dónde estás? Así quiero que me pongan CR7, ¿dónde estás? Yo llegué a los últimos dos sobres Y les voy a dar su respectivo like Así que pues bueno Últimos dos sobres Últimos dos sobres Por favor ¿Dónde estás CR7? CR7, ¿dónde estás? Lo abrimos con cuidado Lo abrimos con cuidado ASMR Uf, uf, uf Se escuchó bien, ¿eh? Se escuchó bien Tenemos a Eddie Pope Eddie Pope No lo conoce ni en su casa Tenemos a Chadli de Túnez Seguimos con Este bro Este bro Seguimos con Zra Y terminamos con Ayobí Marlon Ayobí De Ecuador Más o menos Último sobre Último sobre Último sobre Por favor, por favor, por favor Que me toque Messi o Cristiano Porque Uf, uf, uf Y recontra uf Pero bueno Este Si no me toca Tendremos que hacer una segunda mitad Si veo muchos likes Así que Quiero verlos, ¿eh? Quiero verlos No olviden seguirme en Instagram En TikTok Ahí subo videos literalmente Todos los días No olviden suscribirse Para poder llegar a los 100,000 suscriptores Que es una meta Que tengo Así que pues Vamos A darle Al último Sobre Si me toca Cristiano Si me toca Messi Grito Tenemos a Fedorov Tenemos el escudo De Inglaterra Bueno, las banderas de Inglaterra Tenemos a Eddy Luis Crumb Camp Y Y Ay, no Meiser Reasco De Ecuador Y hasta aquí Se termina El video De hoy Pues bueno, bandita Muchísimas gracias Si se quedaron hasta el final En serio Muchísimas, muchísimas gracias Si veo mucho apoyo de este video Vamos a por una segunda parte Ya que pues no nos salió Ni Messi Ni Cristiano Y yo quiero tenerlas Yo quiero tenerlas Porque son las únicas Que me faltan Y pues Quiero ver ese apoyo Quiero ver ese apoyo Porque lo necesitamos Así que Muchísimas gracias por verlo No olviden suscribirse Activar la campanita Comentar Y dejar su like Y nos vemos En el siguiente Nos vemos en la silla Bye